La derrota ante el Atlante parece haber traspasado el simple hecho de haber perdido 3 puntos, por lo que el capitán de Rayados, Josebería Basanta, aseguró que ganando ante las Chivas, Agua se volverán a calmar. Nosotros ya hablamos, somos conscientes de lo que estamos haciendo, lo que estamos dejando de hacer, y que queremos revertir esta situación. Fue una cachetada importante la del sábado pasado, en la cual tenemos esa misma, no tiene que hacer reaccionar. Somos los primeros que queremos corregir, somos los primeros que perdemos, si bien ellos obviamente manifestaron que son rayados de corazón, lo entendemos, lo interpretamos, y como te digo, nosotros tenemos que seguir por este camino, por el camino de no bajar los brazos, por el sí tomar conciencia de lo que sucedió, que no vuelva a pasar, y tratar de revertir la situación el sábado. Creo que ganando y metiendo como hay que meter, todo se tiene que tranquilizar.